Posgrado de Universidad Mayor presenta En esta semana hemos vivido cambios en la política y también hay cambios al interior de los movimientos estudiantiles que siempre se están renovando. Hoy vamos a conocer al nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Mesa de diálogo, desde la confitería Torres. Hoy nos acompaña Diego Vela Grau, ingeniero comercial, estudiante de Magistra en Economía, investigador adjunto de la FAO, fue encargado también de Zona del Techo para Chile y presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial. Ahora es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Como siempre llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y nos instalamos en nuestra mesa de diálogo aquí en la confitería Torres, este restaurante clásico en el centro de Santiago que existe desde 1879 y que nos ha acogido ya por dos temporadas. Nos acompaña Diego Grau. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación, por querer estar junto a nosotros y por sumarte a esta mesa de diálogo que ya ha tenido a las personas de tu universidad conversando y por cierto queremos, además de hablar de las cosas de la universidad, conocerte un poco más. Tratando de terminar un Magistra en Economía, me decías. En eso estoy. Difícil. Haciendo dos obras, pero intentando terminarlo este año para dedicarme 100% el próximo año a lo que salimos elegidos. Es un desafío importante pasar a ser el presidente de la FEU. ¿Qué no lo significa para ti eso? ¿Cómo lo veías tal vez desde afuera antes de ya tomar la investidura? Yo llevo hartos años trabajando con el movimiento. En eso es una relación muy cercana con Giorgio, con Noam. Este año fui coordinador del movimiento de la nueva acción universitaria y en ese sentido yo creo que este año tuve que tomar una decisión de o irme para afuera de la universidad e iniciar otros proyectos como trabajar en Latinoamérica, en una iniciativa contra la pobreza o meterme acá. Y yo creo que acá era fundamental. ¿Por qué? Porque siento que en el espacio universitario, sobre todo en la política universitaria, se están jugando, yo creo, cosas que uno busca en la vida, de transformaciones profundas dentro de la universidad, pero sobre todo con la relevancia que hoy día tiene la federación a nivel país que yo creo que es prioritario. O sea, es prioritario dar la vida en este año, en buscar una reforma ocasional que avance en igualdad de oportunidades para todos. Claro, y te va a tocar un año clave, porque viene en el fondo la discusión del presupuesto este año donde se logra incorporar dinero más allá de que sabemos que no es la cantidad necesaria, pero se logra incorporar dinero para el tema educativo para el próximo año. Hay que ver qué va a pasar con eso. Además, en un año de elecciones presidenciales, donde en el fondo hay que exigir que se cumplan las promesas antes que haya cambio, te va a tocar un año con bastante movimiento en lo político. Sí, con mucho movimiento, pero yo creo que es una oportunidad también. O sea, esperemos que como país estemos discutiendo el proyecto país que queremos para los próximos cuatro años, por las elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero en ese sentido yo creo que también los énfasis tienen que estar marcados no en aumentar solamente los recursos, sino cómo gastamos esos recursos. Yo creo que ese ha sido el problema mayor que hemos tenido con el gobierno en todo este tiempo, de no comprender esto como cambio en la fotografía, de un poco más de becas, menos becas. Acá lo que hemos ido planteando en la ciudadanía, en las calles, es buscar un cambio en las estructuras que hoy día tiene el sistema educacional y en eso comprender el fortalecer la educación pública, que uno ve en el presupuesto que no se fortalece, o las políticas que el gobierno ha adoptado durante todo el año, que lo que buscan es ahogar más el sistema público, más que fortalecerlo. El comprender también el lucro. Yo creo que sobre todo esta semana ha quedado más en evidencia que nunca, con el caso de la Universidad del Mar, de cómo hoy día el entender la educación, que yo creo que debe ser un derecho fundamental para cualquier sociedad. Se está utilizando como un bien privado, que se utiliza para mercantilizar, y pone en juego, en este caso, la vida de 18.000 personas, de cómo se pueden desarrollar. Y en eso también un Estado que no se hace cargo de las responsabilidades que tienen ellos. Diego, ya vamos a entrar un poco más en las materias, netamente de lo que implica el cargo que estás tomando, pero ya que tocas el tema de la Universidad del Mar, ¿conoces gente que está estudiando ahí? Yo no conozco gente y espero conocer la próxima semana. O sea, reunirnos con ellos. Yo creo que eso es fundamental. Aquí, como planteamos las cosas, no es de una manera alejada, sino de una manera conjunta, y en eso solidarizar con lo que están viviendo ellos y buscar que eso no se repita. Yo creo que no es un caso aislado. Es algo que refleja falencias que tiene el sistema, su estructura, y que vimos que el Estado sí tiene atribuciones para fiscalizar lo que está pasando dentro de las universidades, pero que no se nota ese énfasis cuando hablamos, cuando se aprobó, cuando el Congreso sacó el documento sobre las universidades que lucraban dentro de Chile y lo rechazó, no se metió a investigar por insólitamente. Entonces, ver hoy día cómo el Estado, el gobierno, puede asumir esa responsabilidad de buscar que realmente el sistema ocasional sea un sistema que sea comprendido para todos. Y eso no lo hemos visto. Diego, lo de la Universidad del Mar, que de verdad es bastante lamentable en términos generales. Uno, porque es un lugar que estaba entregando educación de mala calidad y uno se piensa que además tenía problemas internos en cuanto a los pagos de sueldo, todo el tema previsional con los trabajadores, que tenían gente haciendo clases que no correspondían al título que tenían. Hay un nivel de desastre ahí adentro, pero claro, tú dices que hay 18.000 estudiantes que en este minuto quedan varados en una situación muy compleja, pero que también es difícil de no hacer el juicio de lo que implica ser parte de un lugar así, en el sentido de qué tan estudiantes somos en un momento y qué tan consumidores pasamos a ser a la hora de ir a exigir, en el fondo, que este lugar sea estatizado, que es lo que están pidiendo hoy día los estudiantes, pensando en que ellos, en el fondo, estaban pagando con un servicio y quieren estar recibidos, pero ese servicio, al fin y al cabo, es un bien educativo. Entonces, es un momento difícil verlo solo desde el punto de vista de los consumidores. Te lo pregunto porque para muchos, entre los que me sumo, el que existiera esta opción de poner mano dura en algo que está completamente desregulado, aunque la ley pone ciertos límites, pero que las universidades hacían lo que querían, desde el ministro de Educación diciendo vamos a cerrar este lugar, podría ser una especie de símbolo. ¿A ti te parece que también es así? ¿O tal vez es una medida un tanto extrema? Yo creo que es un símbolo, pero el tema es ver el fondo detrás de ello. Y en eso, yo creo que lo que tenemos hoy día, no solamente en educación, en salud también, es una comprensión mercantil de aspectos que son fundamentales en una sociedad. Les vamos a ser ciudadanos y pasamos a ser consumidores. Exacto, exacto. Y yo creo que lo que hemos planteado con la gratuidad, o lo que hemos planteado con el fin del lucro, es exactamente eso, que la libertad de una persona no esté condicionada por tu capacidad de pago, no esté condicionada por el lugar donde tú naciste. Y eso yo creo que es realmente hablar de dignidad, o realmente hablar de ser todo chileno. Y en esos aspectos yo creo que es justamente desde donde el gobierno no ha querido entrar. ¿Qué es lo que nosotros estamos cuestionando? Las estructuras que hoy día existen en torno a eso. Y lo más triste de todo es que yo creo que sí, gran parte del país, y lo que nosotros vemos, 70% de apoyo a las demandas que tenemos de reforma educacional, pero no podemos lograr las transformaciones porque también hay un sistema político que tiene un candado. O sea, el sistema binominal, que finalmente un 33% de los votos equivalen a un 66% de los votos. Y lo que hace es que una minoría del país tiene un poder de veto para cambiar cualquier aspecto de fondo del país. Y justo eso es lo que estamos hablando. No más cambios superficiales, estamos hablando de cambios profundos en la estructura hacia donde estamos avanzando como país. O sea, 35 años de segregación, no lo podemos cambiar en un año. Pero sí podemos cambiar hacia donde estamos avanzando. Y eso yo creo que también implica la lógica, la segregación urbana que existe acá en la región metropolitana, por ejemplo. O también la falencia, el centralismo. Y en eso, para nosotros, yo creo que es muy importante también los procesos que ahora se están viendo a nivel interno de la Confeche, donde se están decidiendo muchas federaciones en regiones que han sido los actores claves para liderar el movimiento estudiantil y fortalecer esta fuerza ciudadana. Porque claramente acá en Santiago no es donde solamente se viven las falencias, sino también en regiones y en la escuela rural con mucha más fuerza. Tú mencionabas esto de lo que ha ocurrido con estos movimientos, con estos movimientos ciudadanos dentro de los que está el movimiento estudiantil también. Yo te decía, hemos tenido a Giorgio también, a Núdame en esta misma mesa, conversando justamente sobre estas temáticas. Y Giorgio decidió ya tomar un camino político a través de este movimiento de revolución democrática, que es donde él está. ¿Es una mirada también para ti el llevar esto tal vez en años más o terminado tu periodo a un tema 100% político? ¿Lo ves más desde la acción como de la ciudadanía organizada, como un tema civil nada más? Yo creo que lo que hemos planteado esta generación es ver que nos podemos hacer parte de la transformación en este país y que ahí tenemos un poder de acción que es enorme. Nosotros a nivel interno en la universidad lo hemos visto en sobremanera, pero yo creo ideal lo que pasó en Providencia o lo que ha pasado en todo Chile. Yo creo que es un reflejo de cómo hoy día si es que nos movilizamos, si es que nos movemos, si es que perdemos ese miedo, podemos transformar los espacios en donde estamos insertos. Y en eso yo creo que el compromiso no se entiende para nosotros. En el ser federación no se comprende solamente en una etapa universitaria, sino se comprende en un ser ciudadano. Y el ser ciudadano comprende que está inserto en un país. Y en eso nosotros celebramos que, por ejemplo, yo y yo esté metido ahora en eso también muchos exmiembros del NAU se han metido a buscar transformar los partidos políticos. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar, el buscar hacernos cargo de eso y cambiar desde la acción, desde la acción política, las transformaciones que queremos lograr a nivel país, pero también a nivel local. Y yo creo que eso, y no solo local, también personas. Cómo uno es consecuente finalmente con estos principios de sociedad que uno está buscando. Le dupo por tus palabras, entonces, que podría existir algún camino para ti dentro de eso. Para mí absolutamente existe un compromiso de vida en torno a los planteamientos que estamos buscando. Ahí hay que ver por qué camino hacerlo. Hoy día yo creo que el camino que más transformaciones puede lograr es desde una federación de estudiantes, pero ahí hay que ver qué viene para adelante. ¿Cuál es tu mirada de lo que acaba de ocurrir con las elecciones municipales? Tú mencionabas recién lo que pasa en Providencia y en el fondo decir sí, si nos metemos podemos lograr algunos cambios, considerando el alto número de abstención y por cierto que se le entregó mucha responsabilidad a estos nuevos votantes que en la mayoría eran gente joven. Es que yo esto lo comparo con lo que nos pasó a nosotros en la elección de federación. Ahí tuvimos una participación del 65% de los estudiantes de la universidad y yo creo que ahí se refleja que cuando hay proyectos políticos o visiones en nuestro caso de universidad y país pero cuando hay propuestas concretas los jóvenes no hacemos partícipes de los espacios de decisión. También hace un tiempo salió una encuesta en la INPUB que decía que el 50% de los jóvenes que no sabían si votar o no votarían si es que sienten que su voto incide en algo. Yo creo que en eso reflejo finalmente un sistema político que hoy día sentimos que lo que hagamos no va a afectar los cambios que se vivan en el país y en eso yo creo es comprender una clase política que muchas veces está muy alejada de una realidad pero que también responde finalmente a un sistema que nos está dando hoy día a que la mayoría de la ciudadanía pueda ejercer su poder soberano de realmente que lo que estemos diciendo como país sea lo que buscamos como país como ciudadanía y no finalmente que beneficiemos a ciertos grupos de interés a ciertos grupos privilegiados en eso yo creo partir porque ojalá todos tengamos a los hijos por ejemplo en una ocasión pública o sea el día siguiente el sistema tendría mucho o sea no pasaríamos del 70% que teníamos en el año 82 ahora bajo el 40% o también si es que todos los políticos se atendieran en el sistema público de salud te lo aseguro que el día siguiente cambiaría esto o sea también como hoy día nosotros estamos haciéndonos parte de esos espacios y también estamos dispuestos a renunciar a ciertos situaciones de privilegio por avanzar en justicia una justicia que es necesaria o sea yo creo que ese es el tema más de fondo nos vamos a quedar con esa frase que tan dispuestos estamos a renunciar algunos privilegios para avanzar en justicia conversamos con Diego Grau el nuevo presidente de la FEU que nos acompaña hoy en Mesa de Diálogo ya regresa Mesa de Diálogo MBA especialidades médicas y odontológicas diplomados y magíster encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas programas de alta especialidad y nuevas tendencias si sabes lo que quieres encuéntralo en posgrados Universidad Mayor Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes Estás viendo Mesa de Diálogo Estamos de regreso con más en esta Mesa de Diálogo conversamos con Diego Belagrau agregamos el apellido que nos faltaba Diego y estamos en la confitería Torres que hoy particularmente en esta noche está llenísima y claro nuestros comensales además hoy están particularmente ruidosos pero se están celebrando algunas cosas por allá un poco de vino pero claro pero como siempre le agradecemos a la confitería Torres que nos permite estar aquí un lugar que además tiene mucha tradición política republicana que se vive en este lugar Diego comentábamos dentro de la pausa que bueno invitados hemos tenido muchísimos sobre todo también gente del movimiento estudiantil Gabriel Boric ha estado acá varias veces desde su candidatura que es lo que conocimos y ya bueno a lo largo de todo el año te contaba yo que lo había visto ir también cambiando en algunas cosas que seguramente contigo vamos a ir también siendo testigos durante el año venidero pero bueno recibió algunas críticas bastante duras en estos días y salió al paso de una manera bastante diplomática ¿cuál es tu opinión frente a eso en cuanto a que lo que ocurre en la FED y en la FED es sumamente importante en términos de liderazgo conjunto para lo que implica el movimiento estudiantil en miras al próximo año que va a ser decisivo justamente en estas materias en lograr concretar en eso nosotros con la FED hemos podido trabajar de muy buena forma todo este año no solo con la FED con todo el CONFED pero en eso hemos tenido que asumir roles de liderazgo en conjunto yo creo que ha sido muy importante el sincerar todas las posturas que tenemos y reconocer que lo que nos une es algo fundamental que es la búsqueda de esta reforma ocasional que viene por gratuidad ¿y tal vez más importante que las diferencias que puedan tener? mucho más y eso yo creo que ha sido la mayor fuerza que hemos tenido como movimiento estudiantil de tener muy claro nuestro norte hacia donde queremos avanzar y eso es lo que nos ha unido finalmente yo creo que también nos ha unido a la ciudadanía que un 70% de la población apoya esta demanda es porque yo creo que es algo apremiante y sostenidamente en el tiempo el tema es como como en este país hemos tenido un apoyo sostenido de esta manera y con marchas tan vacías y no hemos logrado cambios profundos o sea yo creo que esas son las mayores falencias que ha tenido este gobierno que no ha salido de su trinchera desde su visión política y no se ha abierto realmente a asumir un rol de representar lo que la ciudadanía quiere acá no es un cheque en blanco el que le otorgamos a los representantes sino los representantes se deben en el fondo a la ciudadanía ¿y cuál es tu mirada de cómo ha sido la producción de la FED en las manos de Gabriel? en eso yo creo hay que reconocer que el año pasado fue un año excepcional en torno a las marchas y en eso nosotros lo que agradecemos mucho es que con Gabriel y con Noam han buscado generar apertura al CONFECH y en eso han logrado incorporar a universidades privadas y eso ha sido una decisión que se ha tomado a nivel de CONFECH universidades privadas como la Olfo Ibáñez la Alberto Hurtado y en segundo sentido también el comprender que no podemos estar solos en esto o sea acá el movimiento estudiantil no le pertenece a ninguna federación no le pertenece al CONFECH no le pertenece ni siquiera a los secundarios tampoco algo que le pertenece a la ciudadanía y en eso más allá de las críticas que le podamos tener a ciertas dirigencias es fundamental trabajar con otros actores porque comprendemos que lo que estamos buscando es una reforma integral y en eso no es algo del cual seamos dueños sino todo lo contrario somos personas que a través de un proyecto colectivo estamos buscando transformar los espacios en los cuales estamos inciertos Una de las cosas que sin duda marca la agenda periodística y marca por cierto a la ciudadanía es la cantidad de movilizaciones que ustedes han logrado sacar adelante en minutos incluso cuando la voz de los mismos dirigentes se ha reconocido cierto grado de asombro diciendo tal vez no pensamos que en esta manifestación en particular o en esta convocatoria íbamos a tener el grado de adhesión que tuvimos y así ha transcurrido todo el año ¿cómo va a ser el próximo año? ¿cuál es la mirada que tienes tú de estas movilizaciones? considerando elementos como los que hoy día están en discusión que aparece esto de la ley Hinsbetter de endurecer también las responsabilidades llegando incluso a responsabilizar a quienes hacen los llamados para las manifestaciones que es algo que no se ha logrado todavía votar pero que está ahí también eso yo creo la ley Hinsbetter es gravísima o sea que una persona por portar armas tenga la misma condena que alguien que organiza una marcha algo que uno no puede comprender en una sociedad que cree que es legítimo el manifestarse y en eso yo creo el próximo año es un año que tenemos que seguir yo creo marchando o sea yo creo que la expresión de marchar es una expresión legítima pero absolutamente necesaria en una democracia y en eso yo creo el desafío es ver cómo este 70% de apoyo ciudadano que implica 14 millones de personas se transforma como lo hemos hecho en ciertos momentos en el movimiento estudiantil en expresiones creativas de esta búsqueda que tenemos como hoy día desde cada espacio estamos haciendo acción política no solamente desde las grandes marchas sino desde los espacios locales como puede ser municipio o la universidad en nuestro caso a también cómo generamos esas sinergias que se han generado y que a nosotros nos han sorprendido en muchos casos que decimos aquí a esta marcha van a venir 20.000 personas y son 100.000 igual pero eso también es porque yo creo que el problema de la educación es un problema que está latente en el día a día de todas las personas y que no solamente se observa en lo educacional uno termina observando en cómo finalmente hay ciudadanos que los tratan de primera o segunda categoría en el transporte público lo caro que es en cómo uno comprende también las políticas del gobierno que solamente buscan focalizar recursos en ciertas personas pero finalmente esa focalización privilegia a los más privilegiados y ahí yo creo que no hay una comprensión real de un Estado que pele por todo que asegure derechos por lo tanto entiendo que el llamado va a ser a unir a más agentes de la sociedad civil que se sientan representados por este llamado en la búsqueda de la justicia más allá de eso en el ámbito educativo y entonces a volver a salir a las calles absolutamente nosotros entendemos que en el actuar conjunto está la fuerza que tenemos como movimiento estudiantil y en movilizarnos por ello no quedarnos solamente hablando entre nosotros o intentando generar un diálogo que a veces parece de sordo con el gobierno sino claramente el buscar transformaciones en conjunto y buscar que ojalá los políticos salgan de sus trincheras y salgan realmente las transformaciones que estamos buscando como país ¿Y qué cosas van a marcar tal vez este año de presidencia para ti al interior de la universidad? No solo en las materias que tienen que ver desde la universidad hacia afuera que es lo que pasa en términos del movimiento general de los estudiantes sino también en las cosas internas ¿Hay cosas en particular que a ti te gustaría impulsar? ¿Hay alguna cosa que creas que va a marcar tu presidencia? Sí, yo creo que hay un aspecto que comprender que la universidad es privada como es la universidad católica también pueden asumir roles públicos y en ese sentido avanzar en democracia en cómo nos comprendemos como comunidad universitaria yo creo que es un aspecto fundamental o sobre todo como hoy día buscamos por ejemplo en el caso de nuestra universidad que todos se sientan parte de ella o sea sin importar la condición sexual de una persona sin importar el creo religioso o sobre todo también las características socioeconómicas de ella que todos sientan igual derechos dentro de la universidad y también sean partícipes de la construcción que podemos desarrollar dentro de la universidad y sentimos que eso falta mucho entonces como hoy día finalmente las cosas que buscamos a nivel país también las comprendemos en nuestros espacios locales y también las comprendemos yo creo en nuestro hecho como somos como personas y yo creo que eso pasa mucho que finalmente o hablamos mucho pero finalmente también con el de al lado ni siquiera lo hablamos como yo creo acá lo que estamos planteando es como hoy día cambios estructuras pueden afectar cambios culturales pero no es entendernos que lo fundamental es cambiar las injusticias que hoy día se están generando en el país y en eso yo creo que nos falta mucho por avanzar una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de parte del movimiento estudiantil en los universitarios y que se lo comenté a Noam en esta misma mesa es el que hayan decidido también acoger las demandas de los secundarios más allá de que uno pueda entender son estudiantes todos al fin y al cabo pero sí son demandas distintas y por lo tanto me parece que tiene un grado de importancia en la generosidad que implica el asumirlas también como propias y pelear con la fuerza que tienen los estudiantes universitarios que están me parece en términos de diálogos mucho más cercanos al mundo político que los secundarios también por una cosa generacional ¿cuál es tu mirada frente a eso? a lo que va a pasar con el tema de los secundarios a seguir o no trabajando en conjunto en qué cosas crees que están tal vez más unidos en términos de discurso en cuáles otras se separan que nosotros siempre hemos planteado la necesidad de una reforma integral al sistema educacional y eso también hablar de educación inicial que yo creo que ha estado muy alejado de la discusión y creemos que es un aspecto fundamental en el cual tenemos que avanzar y finalmente uno ve que a los distintos niveles educativos las falencias que existen son las mismas o sea cero preocupación por fortalecer la educación pública y en eso uno lo ve en la ley de presupuestos hoy día del gobierno que no se inyectan recursos para fortalecer las instituciones y impartir una educación que sea abierta para todos y que sea de calidad también en segundo lugar por ejemplo los criterios de selección que tienen las instituciones uno ve en educación secundaria el financiamiento compartido por ejemplo que finalmente lo que hace es dejar afuera a una persona que no tiene la capacidad de pago y al final eso termina discriminando y la gente decide con quién no estudiar no donde tú quieres estudiar con quiénes se rodea y no con el nivel de la educación exacto y Chile el segundo país más segregado al mundo en gran parte por ese tipo de políticas como está avanzando y también eso mismo se homologa a lo que sucede en educación superior que uno ve ahí las diferencias que existen entre el arancel real y el arancel de referencia que hasta dónde llegan los beneficios del Estado que hoy día uno por su capacidad de pago uno puede estudiar en una institución de buena calidad pero si es que no tenéis plata no puede estudiar en ella y un tercer punto yo creo es la mercantilización de la educación el comprender que algo tan fundamental como donde uno se desarrolla como persona integralmente no puede ser comprendido de igual manera como una manzana o como un bien que uno consume y si es que sale mal lo he hecho a perder y eso es lo que uno ve en la Universidad del Mar 18.000 personas que ven afectada su vida por una decisión de conseguir la educación como mercado como un bien que uno puede negociar y de donde los estudiantes somos consumidores frente a eso y eso también es como lo entendemos nosotros frente a eso ¿Van a seguir trabajando en conjunto con los secundarios? Sí, absolutamente yo creo que es algo fundamental seguir trabajando en eso y buscando una reforma educacional en torno a el propósito que tenemos completa completa Vamos a hacer una nueva pausa estamos en Mesa de Diálogo instalados en la confitería Torres muy llena hoy particularmente espero que nos acoge también para debatir sobre distintos temas hoy conocemos al nuevo presidente de la FEDUR no se vayan Ya regresa Mesa de Diálogo Conéctate con El Mostrador TV Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Comparte nuestros videos Y revisa nuestra web Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes El Mostrador TV Estás viendo Mesa de Diálogo De vuelta en este tercer bloque seguimos haciendo Mesa de Diálogo desde la confitería de Torres siempre este es el momento en que saludamos a la Universidad Mayor un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias si sabes lo que quieres se encuentra en los posgrados de Universidad Mayor Diego tú estudiaste ingeniería comercial y me contabas al principio que estás tratando de armar este magíster en economía en medio de seguramente el poco tiempo que te va a quedar por qué economía por qué ingeniería comercial por qué los números yo creo que detrás de los números es personas y yo creo que las mayores falencias que hoy día tenemos como sistema económico que existe dentro del país y que está absolutamente deshumanizado y que cuando vemos un modelo lo enfocamos solamente en desarrollo o en eficiencia pero no vemos las implicancias sociales que puede tener ellos si es que hay concepciones de justicia detrás de ellos cuando hablamos de un salario mínimo no hablamos de un salario que es digno no estamos hablando de eso y yo creo que por eso mismo en primer lugar es fundamental comprender la economía como una herramienta que te entrega insumos para poder tomar una buena decisión pero también que cuando veamos la economía también veamos por ejemplo la implicancia que tiene la desigualdad que existe hoy día en el país la diferencia en el trato de las personas y en eso yo creo que hay cifras que yo creo que justo reflejan esto que pasa acá en Chile por ejemplo en el 2006 a mi me gusta ver todas las cifras me imagino por eso te lo pregunto pero en el 2006 al 2011 crecimos un 25% pero a la vez en ese mismo año el índice de desigualdad 10 por 10 aumentó un 13% entonces yo creo que justamente de que no sirve crecer si es que finalmente tratamos a personas de distintas maneras y que eso nos está generando realmente que todos crezcamos y yo creo que detrás de eso hay una comprensión de personas también de cómo hoy día uno justifica el priorizar recursos para ciertas personas y para el resto de Chile no y yo creo que en eso el movimiento estudiantil ha sido claro o sea el desnaturalizar injusticias que hoy día se generan en el sistema y el comprender esto como derechos universales dentro del país no derechos que pueden ser exigidos solamente por un cierto grupo de personas deberían ser una garantía deberían ser una garantía una garantía Diego ¿y cómo se ha tomado tu familia tu incorporación ahora ya de lleno al tema de la FEDUC te lo pregunto porque involucrarse en este tipo de cosas que implican además una demanda de tiempo enorme y además estar estudiando permanentemente los temas de los que son focos de las discusiones vimos a compañeros estudios dando la pelea en el parlamento debatiendo en los distintos grupos en las comisiones de educación o sea un tema también de estar permanentemente informado estudiando eso mientras que está tratando de terminar este magíster y que probablemente el próximo año va a estar mucho más dedicado a esto entonces menos tiempo queda para los estudios ¿cómo se lo toma tu familia? los estudios los voy a congelar me queda solamente la tesis después de esta semana me queda solo la tesis pero en eso mi familia ya está un poco curada de espanto o sea llevo 5 años estamos muy metidos en todos estos temas y también ellos viven en Valparaíso la mayoría de mi familia entonces cuando puedo voy para allá y ahí tenemos una cafetería ladería como esta que es muy rica pero también en eso es un apoyo incondicional o sea comprenden que las cosas que estamos metidos son cosas que son prioritarias y que son fundamentales entonces en eso solamente cariño, amor y apoyo que es lo más importante y comprender que aquí lo que estamos buscando es algo que va mucho más allá de un beneficio personal sino buscar un beneficio que cambie un poco la historia de cómo estamos haciendo como país una de las cosas importantes a propósito del tema de la familia que pasa en gran medida por los padres que muchas veces son el sostén económico de quienes están estudiando en la universidad y que lo hemos hablado con distintos líderes de las diversas federaciones es cómo convencer justamente o cómo mantener convencidos a esa parte que es la que está detrás del estudiante que muchas veces es la que se hace cargo de la parte económica que hay riesgos en por ejemplo el tema de las movilizaciones que ha habido riesgos de perder años pasó en el tema de los escolares muchos universitarios también estuvieron arriesgando bastante eso cómo ves tú ese trabajo que hay que hacer también para mantener este movimiento vivo para mantener esta llama en el fondo de ir a luchar por lo que se quiere pero considerando que igual existe un riesgo permanente yo creo que es un tema muy difícil justamente las escuelas que más han paralizado que se han ido a tomar justamente son los estudiantes que más falencias económicas tienen y yo creo que es un nivel de entrega y también un llamado un grito un grito de auxilio frente a un sistema que justamente está perjudicando a todas esas personas entonces yo creo que es una entrega de gratuidad de velar por algo comunitario generosamente que yo creo que no puede ser desentendido justamente por las personas que están en el otro lado de la moneda que justo los que no quieren hacer los cambios son los que están en la moneda exacto exactamente los que están en la moneda son finalmente los que pudieron tener una vocación que fue excelente que cuando tienen una enfermedad al día siguiente tienen el remedio ahora lo que pasa con las vacunas te lo aseguro que cualquier persona en la moneda al día siguiente va a tener una vacuna y eso no puede ser sobre todo cuando hablamos de un sistema educacional cuando hablamos de un sistema de salud que vele por todos hoy día no está pasando ¿qué cosas te irritan Diego? de todas las cosas que ves porque hablamos del tema de la desigualdad hablamos de estas materias en cuanto a los números y pensar que claro hay personas detrás de cada una de esas cosas este año en particular los números han sido bastante cuestionados las encuestas no han funcionado las cifras de mediciones han estado manejadas lo que pasó con la casa hay varias cosas así a mí en particular hay muchas cosas que me irritan me gustaría saber cuáles son las que a ti en el fondo te irritan y te hacen salir a movilizarte salir a decir bueno quiero cambiar esto a mí me irrita la realidad yo siempre he estado trabajando mucho me meto en todos lados y el realmente ver como hoy día hay personas finalmente de primera o segunda categoría y que hay una concepción de justicia que absolutamente errada que cosas involuntarias determinan cómo tú te puedes desarrollar como persona yo creo que eso a mí me genera indignación siento que lo violento finalmente es que es que una persona no puede estudiar en una institución porque no tiene plata para pagarla o que no puede no sé acceder a salud porque no tiene plata para pagarla como algo tan básico como el dinero finalmente finalmente estamos respondiendo al sistema y no el sistema respondiendo a nosotros y eso a mí me genera una impotencia porque porque también veo una lejanía absoluta de una clase política una lejanía absoluta también de la gente más privilegiada del país que finalmente yo creo opta muchas veces por quedarse sí mismas o leyendo quizás a través de los medios las cosas que suceden pero absolutamente alejados de la realidad o toman esta autopista que pasa acá en la región metropolitana pero no no se hacen parte de la realidad que vive en Chile y que somos todos personas tampoco idealizar a las personas que viven esa injusticia todos somos personas todos nos equivocamos pero yo creo que existe una comprensión absolutamente de prejuicios de lejanía de lo que está pasando y que yo creo que eso no tiene como estamos ¿y existe posibilidad de cambiar eso conservando el modelo económico que tenemos ya que es tu área? yo creo que no yo creo que hay que pensar un modelo económico distinto un modelo económico que avance hacia la integración hacia la inclusión y uno ve también ejemplo en otros países por ejemplo en Washington existen las políticas de vivienda que un 20% cada cierto metro tiene que ser para personas de low income o políticas de ingreso a universidades como fue en Brasil ahora o en Berkeley en Estados Unidos que tienen cuotas de acceso para los 10% de los jóvenes una discriminación positiva una discriminación positiva pero comprendiéndola de cómo hoy día vamos rompiendo el sistema vamos cambiando hacia donde está avanzando y realmente abrimos abrimos ventanas que cambien las puertas de cómo hoy día se están comprendiendo las oportunidades en este país bueno y regresando 100% a lo que nos convoca que es la FEU cuáles son los próximos pasos qué es lo que viene tú ya estás cómo es el tema también del traspaso con Noam siguen trabajando juntos se va cómo queda esto cómo siguen nosotros tenemos la suerte de ser un movimiento político dentro de la universidad y el apoyo de Miguel de Joaquín de Giorgio y de Noam ha sido fundamental durante todos los procesos o sea de comprendernos como que aquí lo que estamos buscando es una transformación profunda y no se entiende solamente de nuestra etapa universitaria pero en ese sentido yo creo que ahora se vienen temas claves como es lo que está pasando hoy día con la Universidad del Mar que hay que ver que hoy día el gobierno dé una respuesta real y concreta a lo que están planteando los estudiantes de la Universidad del Mar que se ponga los pantalones y la falda en torno a lo que está sucediendo y también estamos muy pronto a que se viva un proceso de postulación a la universidad de nuevo de admisión y uno ve cómo hoy día también los sistemas de selección tienen errores de medición que perjudican a la gente de menos recursos que el financiamiento también es un financiamiento que favorece o los aranceles que favorece finalmente a los que tienen plata hoy día en el país y en eso yo creo cómo hoy día podemos avanzar en la ley de presupuesto a que no solamente se den subsidio a la demanda sino también a la oferta que fortalezcan las instituciones que bajen los aranceles que avancemos hacia un sistema que vele más por gratuidad entonces en eso yo creo que se viene el desafío en el corto plazo pero en el mediano plazo de seguir construyendo en conjunto con la Confech y en eso yo creo hoy día es clave los roles que asumen las universidades de región que son las que principalmente han mantenido este movimiento estudiantil con la fuerza que hoy día lo vemos que algo a nivel nacional ¿recibiste algún consejo clave para llevar adelante todo esto que además implica relacionarse con los medios de comunicación permanentemente que a veces somos bastante insidiosos? Ser uno ser como es uno eso es lo que más me han aconsejado o sea te llegan consejos de todos lados pero también el no perder el norte y yo creo que eso también es lo que nos ha marcado como movimiento estudiantil que no hemos perdido el norte que aquí estamos por una búsqueda de justicia aunque la palabra justicia suena medio abstracta pero es comprender que lo que queremos es un sistema educacional que sea gratuito de calidad y que vele por algo público que sea comprendido como un derecho universal como un derecho social que realmente trate a todos los chilenos de igual categoría y que no se vean truncadas las posibilidades por tu capacidad de pago o también por los pitutos que uno tiene sino justamente topamos tener la oportunidad de desarrollarnos de manera integral en la vida independiente de los recursos económicos que estén en el bolsillo Diego te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros desearte mucha suerte en este desafío que es importante no solamente en lo que tiene que ver 100% con el mundo universitario sino en lo que ustedes han significado para los movimientos sociales en el país que de verdad es una tremenda responsabilidad no con el ánimo de asustarte sino de alentarte a que haya sido un buen año y te vamos a hacer la entrega de este libro que puta que pena compañeros ya y otros cuentos claro aquí está cuento portajes este libro de Feria Estilena del Libro va de regalo para ti que esperamos que lo disfrutes muchísimo y que sea sin duda un aporte para ti muchas gracias y vamos a agradecer también como siempre a la Universidad Mayor a la Confitería Torres y al Mostrador TV que nos permite llegar hasta ustedes Diego bueno saludos a todo el clan de la FEU a los chicos ahí que siempre nos acompañan mucha suerte y nos veremos en la próxima ¿te parece? sí muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos chao 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 Gracias por ver el video.